Más de vídeo también, más de vídeo Más de vídeo, a ver algo Quiero hacer El peón El peón ¿Y vosotros qué? Buenísimos hoy Si me dices que me amas, no te voy a querer ¡Arriba cha! Vamos a ir en el barco En el barco vamos a ir Si lo quieres saber Si lo quieres saber Si lo quieres saber Ves bailando reggaeton Y no te importa para nada No te importa No te importa No te importa ¿Qué tal? Vamos a cantar la rumba No te importa 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 Por aquí que va de vídeo ¡Adiós!